Con los mochileros acá en el parque de niños Casa del árbol Esta es la casa del árbol Estamos en el parque Distinto juego hay Calecita Un parque de mucha diversión Muy bonito parque En San Rafael Mendoza el Arenero Hay unas casitas para divertirse para los niños Unos gusanos Árboles gigantes El pochoclero, el carrito de Larry Sube y baja para niños Allá hay una especie de juego didáctico Impresionante, muy lindo Hay un juego didáctico allá atrás para los chicos Niños de todas las edades Esa es la entrada Hay helado Hay helado allá, hay un carrito de helado Acá están los bebedores Acá están los bebedores Este show Jejeje Estás vos Y hay un sol muy importante Hay más juegos Para los niños Un cartel que dice Prohibido fumar Acá están los juegos Acá están los juegos Acá están los juegos Y este es el castillo Y la entrada Una de las entradas Al parque Bueno, después nos vemos Si les gustó el video, colo mochileo Den like Gracias por ver el video Un saludo